¡Muchísimas gracias! Ha transcurrido el panorama meteorológico en República Dominicana con escasas precipitaciones. En las últimas 24 horas no se han registrado lluvias de importancia en República Dominicana. Se debe todavía a que el sistema de alta presión que está en el Atlántico sigue limitando la formación nubosa sobre nuestro país. No obstante, se han registrado algunos chubascos hacia el sureste, noreste y parte de la cordillera central por los fragmentos nubosos que llegan desde el Atlántico hasta República Dominicana. Este patrón meteorológico seguirá durante las próximas 24 horas, pero a partir de mañana tendremos el acercamiento de este frente frío al norte de la región del Caribe, desde el cual se desprenderá una vaguada y por lo tanto podríamos experimentar desde este viernes algunas precipitaciones justamente hacia la mitad norte del territorio dominicano. Pero será para el fin de semana cuando tengamos ya la incidencia directa tanto del frente frío como de la vaguada en el territorio nacional. Y así también los episodios de lluvias sean mayores en gran parte del país. De acuerdo a los modelos de pronóstico, podrían extenderse estas precipitaciones hasta la próxima semana. Para hoy, no se esperan lluvias de importancia en República Dominicana. De acuerdo a los modelos de pronóstico, los vientos seguirán desde el este y desde el este-noreste en ocasiones. Por lo tanto, seguirá la temperatura muy fresca hacia la zona montañosa de la cordillera central y hacia la región del Cibao. E ir en las tardes y también durante las madrugadas y las noches. Mientras tanto, para mañana tendremos la producción de algunas lluvias, específicamente cordillera central, también hacia el noroeste del país y parte de la región del Cibao. Esto se deberá al acercamiento de la vaguada y del frente frío. Vamos a ver ahora el pronóstico para el sábado que prevé un incremento de las precipitaciones. En el noreste, también la cordillera central sigue la zona fronteriza con el incremento de las lluvias, pero los aguaceros más fuertes podrían ocurrir hacia la región norte del país, también hacia el noroeste. Y esto responderá a la presencia ya de la vaguada sobre República Dominicana y el frente frío al norte de la región del Caribe. El pronóstico para el domingo tendremos justamente en todo el territorio dominicano posibilidad de precipitaciones entre moderadas y fuertes en ocasiones. Mientras tanto, las temperaturas van a descender de manera significativa desde este fin de semana y los modelos de pronóstico prevén para la próxima semana la llegada de una masa de aire polar a República Dominicana. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Estas han sido las informaciones meteorológicas.